¡Hola, hola! El tofu es una buena fuente de proteínas, hierro y calcio, y es bajo en grasas saturadas y calorías. Es un ingrediente súper versátil que podemos utilizar en una amplia variedad de platos. Y hoy te traemos la receta, que de lo fácil que es, parece hasta mentira. Para empezar, vamos a batir 500 gramos de soja blanca en 3 litros de agua. Eso sí, es muy importante para facilitar la molienda, eliminar los antinutrientes y mejorar la textura del tofu, dejarlas en remojo por al menos 8 horas. Nos aseguramos que quede bien batida, para luego colar la leche con la tela o bolsa de leche vegetal dentro de una olla. Una vez lista la leche, procedemos a la cocción a fuego medio, llevándola a ligera ebullición por 15 minutos, removiendo periódicamente y retirando la espuma o piel que se vaya formando en la superficie. Lo siguiente, es ir agregando el zumo de limón diluido poco a poco, removiendo constantemente, hasta que empiecen a formarse grumos. Una vez tengamos los grumos, usamos una espumadera para transferirlos al molde con o sin tela. Usamos la bandeja y rejilla o un colador para que caiga el agua. Ponemos el otro molde encima y le ponemos peso por aproximadamente 15 minutos, dependiendo de cuán firme queremos el tofu. El del video es extra firme y lo dejamos toda la noche con peso. Una vez listo, se puede comer de inmediato o conservar en agua dentro de un envase con tapa, por aproximadamente 5 días en la nevera. Y listo, aquí tienes tu tofu preparado en casa de una manera super fácil, solo con 3 ingredientes. El tofu es muy versátil y se puede utilizar tanto en preparaciones dulces como saladas, horneado, frito, asado, en guisos, etc. Utiliza tu creatividad y haz maravillas con él. Si te gustó nuestro video, dale like, suscríbete para que te lleguen las notificaciones y si crees que es útil, compártelo. Nos vemos en el próximo video. Chau!